Te presento al ave pico zapato. Para muchos su aspecto les recuerda un animal prehistórico. Lo cierto es que coexiste con nosotros. A esta ave se le puede encontrar en Sudán, Uganda, Tanzania y Zambia. Puede alcanzar los 150 centímetros de estatura. Y cuando el pico zapato abre sus alas, llega a medir 2.6 metros de ancho. Pertenece a la familia de los pelícanos. Y su nombre se debe a que su pico tiene forma de sueco holandés. Lamentablemente su hábitat se ve amenazado por la agricultura. Esperamos que el ser humano pueda hacer algo y que no se convierta en una especie en peligro de extinción.